¿Sabía usted que en Punta Arenas hace casi 137 años ocurrió una de las masacres más brutales en la historia de esa ciudad? Bueno, cientos de soldados se revelaron ante la opresión de su capitán. En total hubo 52 muertos y 33 heridos. En nuestra sección Juicios con Historia les queremos presentar el llamado Motín de los Artilleros. Punta Arenas, 11 de noviembre de 1877 El capitán Pío Guiraldes dirigía la segunda batería del Regimiento de Artillería de Línea. Cada falta de un soldado era reprimida con palos, azotes y grilletes por parte del oficial de turno. Cansados de esta situación, la tropa recurrió al sacerdote franciscano Mateo Matulski. Pese a las conversaciones que tuvo con el gobernador Diego Dubla Almeida, la situación no mejoró. Los soldados maltratados decidieron poner fin a los abusos. Unidos a relegados y detenidos decidieron rebelarse y atacar sin misericordia a los casi mil habitantes que tenía Punta Arenas en ese entonces. No solo asesinaron al capitán Guilardes, incendiaron casas, incluso dispararon la vivienda del gobernador. Familias enteras tuvieron que escapar a los bosques de la llamada masacre del Motín de los Artilleros. En total, 52 muertos y 33 heridos. Más de 100 de los rebeldes logró escapar a la Patagonia Argentina, mientras que una treintena fueron capturados y enjuiciados. Un gran colapso económico, social y al mismo tiempo político para Magallanes y para el Estado de Chile, que iniciaba un proceso de colonización y desarrollo en las hauchales tierras patagónicas. El juicio se llevó a cabo el 15 de marzo de 1878. Pese a los insistentes argumentos del abogado defensor y la defensa del sacerdote Matulski, quienes apelaron a los constantes maltratos recibidos por los soldados, las versiones del gobernador Dubla Almeida, el doctor Fenton, quien fue el que atendió a los heridos, y la reconocida vecina María Aveti de Menéndez, fueron suficientes para que el juez Juan José La Torre sentenciara con pena capital. Tres días después, fueron fusilados nueve amotinados, mientras que los 22 restantes quedaron bajo prisión. El motín hace un cambio de actitud del Estado de Chile hacia lo que era el inicio de la presencia de Chile en la región patagónica, hacia Punta Arenas, como único eje de perspectiva y desarrollo de futuro para Chile en estos confines australes. Hemos venido a este tribunal humildes, pero enfáticos, a pedir que se castille con el mayor rigor a los revoltosos y provocadores del caos, destrucción y muerte que se apoderaron de nuestra ciudad. Este emblemático suceso, que marcó un antes y un después en la ciudad austral, fue llevado al teatro y a la televisión por los miembros del Poder Judicial de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes, quienes recopilaron la historia del caso y recrearon en la...